Hola, cuando estuvimos planeando qué grabarles entre mi partner y yo, se nos antojó muchísimo hacer esta receta, tengo mucho ganas de hacerla, entonces va a estar padre hacerla con ustedes. Es la versión saludable de arroz con leche. Ojo, no quiere decir que sea súper light y que se puedan comer muchísimo, pero es una versión más saludable. Lo más importante es la parte del arroz. Este arroz integral se debe dejar reposar un día antes en agua. Yo ya lo dejé 12 horas, aquí lo tengo. Obviamente para grabar este video, un día antes dejé el arroz para que hoy estuviera listo. Entonces, vamos a empezar. No vamos a ir a la estufa, no tengo ya el agua hirviendo. Acuérdense que todos los ingredientes, todo lo que se utilice les va a salir como por aquí. Y lo vamos a empezar a hacer paso a paso. Queda súper rico y es muy fácil de hacer. Vengas a la estufa. Cuando ya tengan el agua hirviendo, van a agregar las dos tazas de arroz. Previamente lo dejamos remojando como la noche anterior. Va a estar por 35 minutos a fuego bajo sin tapar. No es necesario que lo estén revolveando o mezclando a cada rato. A lo mejor cada 10 minutos lo pueden estar revisando. En lo que se está haciendo nuestro arroz, vamos a tener en otra olla, vamos a poner la leche, vamos a poner la miel y vamos a poner la canela. Va a estar a fuego medio y aquí sí es importante que lo estemos moviendo con frecuencia. Aproximadamente por unos 8 minutos. Ya pasaron 35 minutos, se dan cuenta que el arroz ya quedó. Ahora lo vamos a escurrir y se debe de quedar 10 minutos a reposo antes de utilizarlo. Después de que dejamos escurrir, le quitamos todo el agua y se quedó 10 minutos en reserva y ahora sí lo vamos a agregar a la olla donde pusimos la leche, la canela y todos los demás ingredientes. Y aquí lo vamos a poner a hervir hasta tener la consistencia deseada. A mí me gusta que quede un poquito, no tan seco, pero ahora sí que esto es al gusto de cada persona. Entonces lo vamos a dejar hervir hasta que tengamos la consistencia que queramos. Aquí sí es importante estar moviendo con frecuencia para que quede muy bien el arroz. Cuando ya esté caliente la consistencia que quieres, agrega las pasitas y la nuez. La nuez yo le voy a poner mucha cantidad, pero es opcional la cantidad de nuez que le quieran poner. A mí me gusta que quede con suficientes trocitos de nuez, pero es opcional. Y pues revuelve. Ya para conducción todo esto, ya le debe faltar máximo 5 minutos para que salga tu arroz con leche. Ya quedó listo, así lo serví. Así lo pueden decorar también ustedes, le pongan un palito de canela, le pueden poner más pasitas, más nuez. Esa lección de ustedes, algo que les iba a decir que es importante es que esta receta puede llevar nuez moscada. No se la puse porque no es temporada. Entonces la verdad que busqué por todos lados, pero no encontré. Y si le quieren agregar más moscada a la receta, es una cucharadita pequeña, es la cantidad que llevaría para las porciones que vieran en un inicio de los ingredientes. Entonces espero que lo disfruten. Acuérdense que tampoco es como súper, súper light, pero es la versión saludable de este postre. Háganlo, estoy seguro que les va a gustar. Llévenselo a sus partes en hacernos esto cuando estábamos chiquitos, a ver si les gusta. Y la consistencia en la que ustedes quieran. Cuando ya después de que esté de revor, si ustedes lo quieren muy seco o le quieren dejar un poquito de leche, ya sea, al gusto de ustedes es lo mismo. Entonces, bueno, pues ya terminamos nuestra receta. Lo veo si ustedes quieren. El siguiente jueves con más recetas, tips, si quieren algo, déjenme mensajes. Y recuerden decir, yo soy Alma Verde, no estoy de dieta, estoy comiendo saludable y sigan sentado en nuestras redes sociales. Denle like y si están viendo este video y aún no están en nuestro canal, por favor, suscríbanse.